no hemos con space intern intern bajo al nivel 16 a ver vamos bien vamos bien de bosque y barretas abejas salen y que a veces pienso si van a ver cómo se llama si van a ver secretos algo así lo analizo más de esa manera u casi necesito dos estrellas acá hay una listo listo no llegó no llegó no llegó todo en orden se puede hacer todo en orden se puede hacer no o qué bueno que había chip point tomar tiempo después de la estrella sí ya por lo menos ya ya sabemos cómo funciona esto no ya el doble no no es necesario y entonces como lo hago de operar un poco más bien 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 y perfecto allá de boys no sí o sí para acá es que estoy preocupado por la estrella donde estará mi estrella donde estará la estrella donde estará la estrella de la muerte me tengo que regresar todo el camino para poder hacer esto bien tengo la tarjeta bien y la estrella donde está la estoy buscando ahora no la encuentro por acá ahora ahora ya lo hice checkpoint y ahí entonces estaba ya ya fui para allá ahora y voy para acá listo una pregunta donde tenemos a la mayoría de los internos en la estación de investigación incorrecto la mayoría están dentro de las barrigas de los alienígenas está bromeando verdad bueno aún no he hecho el recuento mensual así que esperemos que sólo esté bromeando bueno tiene todo el sentido que estén en toda la barriga de los alien no no alcanzó a verdad que ahí bien Necesito tarjeta La tarjeta está ahí Para llegar allá No Mal timing Ya, ya, ya No sabía que se movía No sabía que se movía Ya no fue tan mal De a poco voy No, pero No racionear tiempo Lo hice Los niveles Están complicando No, no, no Solo una vez Solo debo saltar una vez No Me confunde la flecha Como si me estuvieran diciendo Ay, no No, de nuevo Como si me estuvieran diciendo Salta ahí Oh, está complicado el nivel Es que el tema del timing Oh Qué loco No Allá El mundo al revés Sí, voy a tomar chipoy Oh, el mundo al revés Está hardcore No Está difícil Está difícil Ah, ya Listo 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 Estos niveles Están muy Hardcore Por querer ir Apurado Oh, llegué Oh, eres tú ¿Recuerdas nuestro secreto? ¿Qué secreto? Por el espacio Secreto sobre hackear mi sistema de seguridad Por supuesto Lo recuerdo Solo estaba fingiendo No hay ningún secreto Ajá Inteligente Lo mantuviste asegurado No sé ni de qué secreto hablan Pero Hay un secreto Hay un secreto que Ni Conozco Oh, casi Ah, ya debo ir Por abajo, creo Sí 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 Oú, casi No Es sí Oh, qué bueno Que Me dieron tiempo Para pensar Para analizar La jugada O el juego Está hardcore No No Qué decreción No, pero No 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 No, no, no Ahí sí Tuve suerte Tuve Mucha suerte No, no, no La suerte La suerte La suerte La suerte La suerte Me acompañó No, pero No 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 Voy a tener que repetir Esta parte Difícil Ya No Ah, no salté. Qué mal. Necesito un checkpoint. Pensé que iba a ser un nivel sencillo. No, no, no. ¿Por qué? Ah, me apuré. No. Ah, que me carga a esperar. Me carga a esperar. Creo que me doy bromas haciéndolo de esta manera. Tengo un poco roto el cerebro de tanto. De tanto para arriba para abajo. No. No. No quiero hacerlo rápido. Me cargan. Tengo que estar esperando tanto. Voy a hacer algo que... Tendré que hacer rápido. No, pero de nuevo. Pero... ¿No está saltando el personaje? ¿Qué? ¿Qué onda? No, pero... ¿Ahora por qué estoy fallando ahí? ¿Ahora por qué estoy fallando ahí? No tengo ni idea. No. Ahora sí. Por fin. No quiero morir por acá. No quiero morir tontamente. Pasó lo que no quería que pasara. Pasó lo que no quería que pasara. No, no. Algo negro ahí. No sé qué era. Por fin. ¡Desastre! ¿Qué pasa? ¿Otra batalla contra un jefe? No. Nos hemos quedado sin café. Se acerca el final. Nivel 18 completado. Oh, el juego difícil. Juego bastante difícil. No puedo ir para allá. Ya esas cosas se caen. Eso sí que era obvio. Ya, mal timing. Muy mal timing. Wow, qué bueno que me alejé. Ya, eso sí que no me lo esperaba. Las abejas. Sí, señor. Checkpoint. Ninguna estrella está al momento. Ahí sí. No, pero... Dime que el chipo está ahí. Bien. Ya, por lo menos. Oye, no tengo... Hasta el momento no tengo ninguna estrella. Yo sí que puedo. Yo sí que alcanzo. Ya dime que tengo que hacer. Voy a buscar la estrella primero. Wow. Oye, ¿por qué está él como eso abierto ahí? No tengo ni idea. No. Está la estre... Ya... Ya tomé la estrella. Sí, ya tomé la estrella. Lo puedo matar. Otro checkpoint. Otro checkpoint. No sabía que había eso. Tendría que haberme lo imaginado igual. Igualmente. No. Ah, ya es pasar nomás. Pero... Ya, es pasar nomás. Es cuadrar eso. La pregunta es... ¿Dónde está... La otra estrella? Hasta ahí. Ya, con eso... Me despreocupo un poco. Creo que necesito... Necesito... Sí o sí... Mandar esto. No sé a dónde. Ya entendí. Ya entendí. No sé. Oh... Eso me dolió. Ese... Eso sí que me dolió. Qué pasará eso. No, pero... Digo, ¿por qué el salto no lo hacen en el momento preciso? Digo, no lo hacen en el salto de la altura que... Que tiene que estar. Ah, se llega un 1. Bien. Tome la estrella. Tome el chip, pues mejor dicho. No. No, no, no. Qué desgraciados. Ahí sí. Eh... Eh, eh, eh... Tu, 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 tu. Tuve suerte. En hacer eso. ¿Has notado el peculiar comportamiento de las abejas locales? Sí. Parece que se están preparando para una rebelión de insectos. ¿Una rebelión? Sí. Están zumbando de ira. Va a ser una situación tacaña. Ya. Me toca con el jefe. Me toca con el jefe. Bastante. Buen momento. Tienes que ir a buscar un ingrediente súper importante. Situación de vida o muerte. ¿Y si me niego? Bueno. Como tu superior, te despediré. Y te exiliaré al espacio exterior. Para siempre. Fantástico. Me veo más pequeñito. Explotación de las abejas pequeñas. Espera, ¿qué? No más entregas de miel. Pero... Cuídate de mí. No. No, no, no. Ah, ya, ya, ya. Ya entendí, ya entendí. Necesito estar al medio. Para acá. Y acá necesito... No. Acá también necesito estar al medio. Tú puedes, tú puedes. Necesito estar al medio. Sencillo. Sencillo, sencillo. Dime. Gané. Winner. Fácil y sencillo. Sin ningún problema. Clap. Aplauso. Pueden retirarse. Un momento. ¿Por qué esta miel es tan crucial? Sin ella, nuestra estación de investigación caerá en el caos. Pero, ¿para qué se utiliza? No tengo ni idea. Nivelmente completado. Así que nos vemos en otro vídeo. Adiós. Gente. Laboratorios de hologramas. Un nuevo mundo. Pero eso, para el próximo vídeo. Adiós, gente. Chau, chau. Chau. Chau.